Remixiando Dame, 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 sabe Por eso vete que sí Soy dame, dame, dame Esos besitos Dame, 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 sabe Por eso vete que sí Yo soy el hijo de Carla, quiero promisar Tengo cita y ya la quiero rapear Aquí la niña vuelva que me vaya a rodear A un tiempo vamos a马 Y a ver y 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